Un número determinado de misiones de empresas españolas fueron a Estados Unidos a comprobar, a entender, a reflexionar sobre la libre economía de mercado y se trajeron, entre otras cosas, la idea de la asociación de empresas. Con este germen empezó a constituirse la APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección, y con esa línea hemos seguido trabajando en España. La idea de fortalecer, constituirnos como un foro de reflexión para la alta dirección. Hay dos grandes focos de actuación por nuestra parte, tanto la idea del seminario, en la que un grupo reducido de directivos recibe información sobre habilidades o competencias o incluso sobre conocimientos, y luego las grandes jornadas en las que la idea fundamental es informar sobre temas más coyunturales. Siempre construyendo un mensaje muy diversificado en torno a las grandes funciones de la empresa. Te decía antes que nuestro principal objetivo es transferir conocimiento a la dirección, pero participan de ello, evidentemente, todos los miembros de las distintas funciones que la agrupan. No solo la alta dirección general, sino también, por supuesto, la dirección de recursos humanos, la logística, el marketing, las ventas. Construir en torno a las empresas la necesidad de diferenciarse. Hoy por hoy solo progresan aquellas compañías que saben posicionar su organización en el mercado con una clara idea de generación de valor añadido. El buen directivo es aquel capaz de generar el mejor talento en su empresa, entendiendo como talento la combinación de dos polos fundamentales, los conocimientos y las habilidades necesarias para desarrollar un puesto, como el compromiso. Tú solo eres productivo en tu compañía, solo realmente aportas valor cuando entiendes la finalidad de la empresa en la que estás trabajando y, por supuesto, entiendes también dónde impacta tu trabajo en la cuenta de resultados de la empresa. El buen directivo se forja, ni nace ni se hace. Yo creo que hay una combinación de inquietudes y luego de conocimientos adheridos a tu persona que hay que profundizar. Pero bueno, la buena noticia es que uno también poco a poco se va creciendo y se va formando como directivo. Hay una mayor concienciación por parte de los directivos de que los objetivos de la empresa no se hacen individualmente, se hacen en colectivo, se hacen trabajando en equipo, se hacen fortaleciendo, como te decía antes, ese compromiso de la empresa y el talento. Yo creo que en esa línea sí que hemos partido, hemos nacido, hemos pasado del directivo basado en el ordeno y mando a un directivo mucho más preocupado por hacer que su gente participe de esos objetivos igual que él. Yo creo que es una buena filosofía, yo creo que es una buena herramienta de presente, de medio y de largo plazo. Es imposible sobrevivir solo consumiendo, permitiendo que tus clientes estén en tu mercado doméstico, hay que empezar a posicionarse fuera. Y posicionarse fuera implica no solo vender fuera, sino también posicionarse en el exterior. Hay muchísimas modalidades de ello. Es una buena herramienta, es una buena palanca, pero desde luego hay que utilizar otras para salir de la crisis. Gracias.